Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Google Docs Y hoy estaremos hablando acerca de como quitar el salto de pagina en Google Docs Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Seguramente estás utilizando Google Docs y has hecho muchos saltos de paginas en los cuales tienes mucho contenido Pero has eliminado ese contenido de esas paginas y las paginas se siguen quedando en tu documento Como podemos o que podemos hacer nosotros para eliminar ese salto de pagina Y que volvamos a tener la pagina necesaria en si con el contenido necesario Pues déjame decirte que eliminar el salto de pagina es algo muy sencillo en Google Docs Y aquí te voy a enseñar a hacerlo Entonces una vez acá, queremos saber como quitar o eliminar los saltos de paginas en Google Docs Lo que vamos a hacer es primeramente irnos a Google Docs Ok, vamos a irnos acá, vamos a irnos acá y vamos a irnos aquí a la parte derecha Ok, donde tenemos la opción de aplicaciones Ok, como puedes ver acá, esto que está acá Y voy a buscar aquí Google Docs Una vez acá en Google Documentos voy a poner el ajo en blanco Y aquí tenemos Google Documentos Ok, aquí voy a poner hola Ahora, voy a insertar saltos de paginas De esta manera, ok, tengo saltos de paginas Aquí tengo saltos de paginas para que lo veas de una mejor manera Como puedes ver Ahora, como eliminamos nosotros estos saltos de paginas si tenemos contenido acá y pues queremos eliminarlos De la siguiente manera Para eliminar los saltos de paginas vamos a irnos aquí a la página, ok Y le vamos a dar acá Lo que vamos a hacer es darle en retroceder en el teclado, ok Vamos a enseñártelo de esta manera Voy a seleccionar mi hoja Y le voy a dar acá en lo que sería retroceder Ok, y como puedes ver Una vez hecho esto Mi salto de paginas se elimina Y si le vuelvo a dar en retroceder También se vuelve a eliminar lo que queda Ok, entonces de esta manera Podemos Hacer el salto de paginas En lo que sería Google Documentos Que es algo muy sencillo de realizar Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós